¿Pero qué está haciendo Sergio? ¡Se hace cosquillas mientras duerme! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! Hoy descubriremos qué hace mi perro mientras yo duermo. ¿Se portará bien? Me parece que Adashan está acostando un poco en contra de la postura para dormir. De momento se está portando súper bien. Está muy tranquila y relajada. Nada, no hay manera de que esté a gusto. ¡Oye papi! ¡Dejadremos verte ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien querido! ¡Muy bien! ¿Pero qué está haciendo Sergio? ¡Se hace cosquillas mientras duerme! ¡Sí! ¡Ya se ha hecho de día! ¡Pero Sergio sigue durmiendo! ¡Pues yo también! ¡Y llegó la hora de levantarse! ¡Me ha sorprendido mucho Dasha! ¡No sabía que se portaba tan bien por las noches! ¡Si es que es un amor! ¡Y si traviesa por el día! ¡Y si! ¡Si! 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 Gracias por ver el video.